Sobre la muerte y el dolor Sobre la angustia y el temor Mi alma siempre cantará nueva canción Y si termina mi existir No temeré a dónde ir Mi alma siempre cantará Volveré a vivir Cada hermoso día será Cuando de polvo mi canción saldrá Cristo me levantará La muerte destruirá En Cristo mi vida eterna será Qué hermoso día será Cuando de polvo mi canción saldrá Cristo me levantará La muerte destruirá En Cristo mi vida eterna será La muerte es una maldición Para que Él vive en error Eternamente acabará En perdición La muerte es una introducción A la presencia del Señor Cuando de polvo mi canción saldrá 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 Cristo me levantará La muerte destruirá En Cristo mi vida eterna será Cuando de polvo mi canción saldrá Cuando de polvo mi canción saldrá Cuando de polvo mi canción saldrá No la muerte es una dulce Cuando de polvo mi canción saldrá En Cristo mi canción saldrá Gracias.